Música Urnas de madera por urnas plásticas Es lo que proponen alcaldes de la región metropolitana Quienes hicieron un llamado al CERVEL Para que acepte esta propuesta Que beneficiaría directamente a los municipios Quienes son los que deben proveer De estos elementos en una elección Queremos que hay que levantar las barreras Para que la gente participe Pero tenemos que partir por la norma Para que las elecciones sean de un costo más asequible Para los municipios Junto al edil de Maipú Se encontraba su par de cerronadias en Luis Plaza Y la alcaldesa de Codegua, Ana María Silva Quienes reafirmaron la importancia en el ahorro Que produciría la compra de urnas 2.0 Primero que nada, la urna de madera Es una urna que hay que estar reparando De elección en elección En cambio la urna plástica Que para nosotros es de menor costo Y es transparente Nos da mayor seguridad al elector Por lo tanto le hacemos un llamado al CERVEL Creo que no es descabellado Creo que va con la modernidad Creo que tenemos que empezar a modernizarnos Estas urnas de madera ya están obsoletas Y como lo decía el colega Plaza de Cerro Navia Efectivamente da mayor seguridad Y mayor transparencia Como lo son las cajas al momento de votar Las urnas de madera tienen un costo que va desde los $25.000 Hasta los $30.000 Mientras que las de plástico Con los mismos estándares de seguridad Solo costarían $5.000 Mientras que las urnas de madera tienen un costo que va a tener 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 un